Bueno, ya nos vamos a acabar. No sé si luego, si no, venimos arriba y hacemos todos una ronda de canciones y queremos repetir, a lo mejor repetimos, pero bueno, en caso de que no. Esta canción la compuse este año. Ya tengo una edad, o dos. Tengo 31 y he comprobado que ahí existe vida más allá de los 30. Y no sé si fue en plan crisis o qué, pero bueno, compuse esta canción casi un poquito en tono de... No voy a madurar. Tengo hipoteca, trabajo, pero voy a ser un payaso el resto de mi vida, creo. Y me gusta además. Y nada, espero que os guste. Soy maturé, tengo 31, ya no soy teenager y qué más me da. Soy maturé, tengo 31 y aunque soy viejo no, no estoy nada mal. Tengo claro que aunque cumpla, yo sé, puedes ser joven, me trajo y demente. Soy soltero, me gusta el deporte y en mis pinitos con la guitarra. Soy payaso, no tengo vergüenza, ni que me la ponga, me gusta reírme. Y aunque crezca en edad, no pienso cambiar mi mentalidad. Aunque soy maturé, tengo un genario no, ya no sé qué interés, ni que me va a ser más. Soy maturé, tengo un genario no, ya no soy viejo no, no estoy nada mal. No quiero ser un viejo de estos que aparentan 10 años de armar. No quiero hablar de... No quiero tener cara larga, jugar de la bolsa, usar la papasta. No quiero que niños me llamen señor y que en restaurantes me traten de usted. No voy a dejar el deporte con tan chistes malos para hacer engañar. Aunque soy maturé, tengo 81, ya no soy tineo, ya no sé qué interés, ni que más edad. Soy maturé, tengo 81, ya no soy viejo no, ya no estoy nada mal. Me gusta quedar con colegas, hacer unas dirlas, reír y charlar. Y sigo alegrándome mucho al ver chicas guapas en verano nadar. Intento cuidarme para estar en forma y pienso que no estoy tan mal. Me voy a las manis y sigo pensando que el mundo se puede cambiar. Aunque soy maturé, tengo 31, ya no soy tineo, ni que más edad. Soy maturé, tengo 31, ya no soy el culo, no estoy nada mal. Algún consejo para los pequeños, no decís que nadie os sienta que cambiar. Si sabes que no es que la vida es corta y nunca se sabe cuándo va a acabar. Recuerda que, aunque cumpleis años, solo es voluntario empezar a amargar. Ya que acaba un poema puré que solo pretende haceros cansar. Aunque soy maturé, tengo 31, ya no soy tineo, ni que más edad. Soy maturé, tengo 31, ya no soy el culo, no estoy nada mal. Soy maturé, tengo 31, ya no soy el culo, no soy el culo, no soy el culo, no soy el culo. Soy maturé, tengo 31, ya no soy el culo.